Ahí estamos, este es el altavoz humano Alker, ¿qué piensas de lo que nos están haciendo esperar? Está sentando como una pata en los huevos, tío, que estamos esperando aquí Yo pienso que nos hace tiempo a echar cuatro siestas de las españolas que son... A tomar cinco cafés, a salirnos de caña, a recuperarnos de la resaca que son tres, cuatro días Y ya... Y luego empieza a venir, ¿no? Yo llevo tres, cuatro días sin beber, eh Nos han citado a las cinco y media y son las siete menos veinte y seguimos aquí, hijo Hay que dar una buena sanidad ¿Qué piensas? Que mira, y mira, nadie entiende, nadie entiende el joder de que no nos dejo de entrar y yo me ponga yo en el joder ¡Gracias! La va a chupar al jurado, es la mejor felatriz de aquí ¿Y usted qué piensa? Yo muchas cosas, es muy variante Pero en cuanto a la indignación de hacernos esperar Pues que... Ni le va ni le viene, es indiferente Indiferente Es partivo a todo Es partivo a... A todo, a todo por completo A ver, venimos por aquí Eh, ¿qué pensáis de la indignación por hacernos esperar? Pues... Un timo, tío Un timo Yo creo que si me ponen la base... Me la paso por la nariz Un timo Se la metan por la nariz Mira, quizás en mis dientes Precioso Me la paso por mi tupo Oye, por cierto, enfócame ¿Cómo se llama tu grupo? Eh... Es Pontaños Crew Pontaños Crew Contra los Federicos Jongo Yo no sé cómo lo veis Oh... Yo lo veo como que está en el YouTube Y todo el mundo piensa que es una follada Pero allá tú... Nada... ¿Qué piensas de lo que nos están haciendo esperar? Yo como... Como gran rap... Rapero... 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 O sea... Me pagan aquí 12.000 euros Y me hacen esperar Me parece un... Es que mira, entonces... Bueno, eso es lo que ganamos, tío Hay gente que nos venimos Desde Ceuta, tío Sabes que vení desde aquí de Ceuta Hanado Hanado por en medio de la montaña Es una falta de respeto a todos Ah... Obviedad Es que... Somos todos bacanas Esperando para nuestro concierto Oye, aquí es el concierto de Jey Marta, ¿verdad? Ah, vale, vale Sí, claro Estamos esperando al concierto Y ahora que no me hagas ya empezar Podemos empeñar ¡Predad!